Hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Disculpen los ruidos de fondo, por ahí se van a escuchar bastantes ruidos, entonces disculpen por eso. Me es un poco difícil tener demasiada privacidad para hacerle esos videos y yo creo que todos mis videos se escuchan una cosa y se escuchan otra. Es que mil disculpas. Pero bueno, yo estoy aquí para cumplir con ustedes y traerles el mensaje, que es lo que importa, mensaje de su persona especial, de su alma, de su llama gemela o de su ex. Así es que hoy vamos a ver qué energías se están moviendo aquí y qué es lo que tu persona especial quiere decirte. Vamos a ver el mensaje para ustedes. Vamos a ver qué tiene tu personita especial para ti el día de hoy. Vamos a ver qué tiene. Bueno, no sin antes mencionar, chicos, para las personas que son nuevas, no sin antes mencionar que estas lecturas son abiertas, son colectivas, son para todo el mundo, pero también son para todos los signos zodiacales y para todos los elementos, fuego, tierra, aire y agua. Así que no es para una energía en particular, sino esto es energía y energía no tiene sexo, no tiene tiempo, no tiene signos, no tiene nada. Es para quien llegue el mensaje simplemente. Así es que vamos a ver en qué situación estás ahorita con tu persona especial, el mensaje que quiere decirte. Vamos a escuchar, chicos. Vamos a ver qué hay aquí de nuevo, nuevas cosas. Aunque siempre, casi siempre tu persona especial viene con lo mismo, siempre viene, viene diciéndote lo mismo. Eso es porque yo me enfoco en relaciones que están separadas, que no tienen comunicación, que hace mucho tiempo no sabes de esta persona. En esas relaciones me enfoco yo principalmente. Así es que veamos qué mensaje tiene tu persona especial. Voy a dejar el mazo por ahora, chicos. Ok, esta persona necesita comenzar a moverse y lo sabe porque está dejando pasar el tiempo. Se sabe que está dejando pasar la vida y el tiempo. Esto con respecto a tu relación. Y fíjate cómo se ve que pasa un día y pasa otro y no hace nada, pero está consciente de que si no comienza a activarse y a moverse, va a perderte. Está hablando de tu relación. Yo creo que esta persona está como comenzando a enfocarse en el tema espiritual. Es ahí de donde está tratando de buscar o de encontrar una respuesta, porque necesita una respuesta. Necesita hacer cambios. Él está comenzando a hacerlos, pero va muy lentamente. Le da prioridad a otras cosas también. Y aunque definitivamente esta persona quiere estar contigo, sabe que no puede por ahora. Te piensa, te extraña, hay muchos sentimientos encontrados, dice que no puede como que soltarte, se pregunta qué clase de embrujo le hiciste, porque por más que lo intenta no puede dejarte, no puede soltarte, no logra sacarte de su mente. Veo que aquí van a comenzar a pasar bastantes cosas. Veo que aquí se van a empezar a mover muchas cositas para ustedes como pareja, pero principalmente te vas a enterar de algo que estuviste esperando saber desde hace mucho tiempo. Y quizás esa es la respuesta que tú tanto necesitabas. Porque esta persona está comenzando a abrir camino, está comenzando a arreglar situaciones, está comenzando a hacer claridad, aclarar su mente. Llegó el momento, dice, mira, estoy preparado, ¿para qué? Para pelear, para enfrentar, para comenzar a ponerte a ti como mi prioridad. Porque aquí se ve que hay otras personas que son su prioridad. Y dice, no, basta de eso ya. Si voy a comenzar a accionar y a tomar decisiones, creo que tú debes de ser mi prioridad antes que nadie. Marca mucho el pensamiento. O sea, está comenzando a pensar mucho en lo que va a hacer, pero también marca mucho el no poderte olvidar. Él está planeando acercarse a ti. En unos meses quizás esta persona se acerque a ti y traiga noticias favorables. O sea, esta persona viene a decirte algo que tú has estado esperando, que dijese hace mucho tiempo. Te sueña, te tiene los sueños, me dice que todo el tiempo está como pensando demasiado en ti, recuerda todos los momentos. Esta persona se pregunta, ¿será que habrá algo aquí? ¿Algo me hizo esta persona? Porque no puedo. Habla, no puedo olvidarle. Habla de que nunca había sentido esto que siente ahorita por otra persona. Dice, yo me había enamorado, había tenido sentimientos, pero nunca así de fuertes. Hay una conexión muy profunda, mira, una conexión muy profunda. Tú eres para esta persona su alma gemela, el amor de la vida, la personita especial. Tú eres todo para esta persona. También habla de que va a llegar el momento en el que va a decidirse y la decisión final va a ser quedarse a tu lado. Es solo cuestión de tiempo, dicen las cartas, para que todo esto comience a suceder. Porque esto era algo que solamente se necesitaba tiempo. Tú decidiste darle su espacio, decidiste dejar que hiciera sus cosas y ahora es como que por fin está comenzando a armar sus rompecabezas, a poner cada cosa en cada lugar y a darle prioridad a lo principal, que eres tú. Esta persona dice, cuando yo esté preparado, lo que quiero es vivir contigo, tener una familia, quizás irnos lejos si tú lo quieres. Tengo y estoy listo o lista para tener un montón de vivencias contigo. Pero ahora, como en otra, como ya como en otro plano, ya como pareja, como como quizás madre o padre de los hijos, porque se ve que ustedes están planeando tener un hijo. Solamente que creo que aquí hay algunos obstáculos y son personas que están deseando que ustedes no estén juntos. Por alguna razón u otra, desde que ustedes comenzaron su relación, ha habido personas aquí moviendo energías, hablando, mandando energía negativa hacia la relación de ustedes para que esto no se dé. Y aunque no lo creas, esto sí ha venido a afectar, se ha afectado mucho en tu relación, porque todo estaba bien y es como que de un de repente esa persona se fue, comenzó a tomar decisiones diferentes, ahora me cuenta otra cosa, me pide tiempo, tiene proyectos, tiene esto y lo demás. Eso solo son pretextos, porque obviamente se ve aquí claramente que hubo un movimiento de energías para que esto se terminara. Pero como dicen por ahí, el amor siempre vence. Y aunque esta persona lo pusieron a pensar, a esta persona lo pusieron como entre un espada y una pared, decide allá o acá. Por ahora está allá, pero su corazón, su amor está hacia acá contigo. Cuando esa decisión sea tomada, aquí se ve claramente que esta persona se va a quedar a tu lado, pero por ahora necesita ese espacio. Ustedes son una relación muy envidiada. Todo lo que ustedes representaban a las otras personas como pareja, es mucha envidia para las otras energías. Y quizás aquí estés en una lucha con otra persona que se está, o que se quedó con esta energía. Es como si tú estuvieras luchando con otra energía para ver quién se queda con esta personita. Pero por ahora la otra persona está ganando porque obviamente movió energías, cosa que tú no has hecho. Lo has pensado, pero no lo has hecho. Entonces es como que todo a su tiempo, porque aquí el amor va a triunfar. Las cartas dicen el amor va a triunfar. Pase lo que pase y se haga lo que se haga. Mira cómo te mira esta persona, como lo mejor que le ha pasado en su vida, la persona indicada, el amor de mi vida, la persona que siempre ha estado ahí incondicional, quien me escucha, quien siempre me da palabras de aliento. Esta persona te ve como lo correcto para él. Tú eres la indicada o el indicado para esta persona. Sobre sus ojos, tú estás como muy idealizada o idealizado. Te idealiza mucho a esta persona. Obviamente es porque tú le has dado mucho, mucha paciencia. Ha sido muy incondicional. Has estado apoyando desde el primer momento e incluso cuando esta persona tuvo que alejarse, tú te pusiste como de su lado y no hubo pelea ni hubo nada. Simplemente tú dijiste, te daré tu tiempo, soluciona y ya veremos más adelante. Fíjate algo importante. Aunque tú dices tiempo y aunque tú dejaste que esa persona se fuera, tú sabes que tarde que temprano esta persona va a volver. Porque tú dices, yo creo en la justicia divina y sé que el karma existe y nos han separado. Bueno, nos han separado en contra de nuestra voluntad y al final del día tú siempre es como que has tenido esa fe, la esperanza de que esto va a ser para ti. Y no te equivocas, pero simplemente todo es a un tiempo. Cuando esta persona decida, cuando esta persona logre dar ese paso y zafarse de esas ataduras que tiene, cuando por fin llega el momento preciso, bueno, esta persona va a regresar contigo y se ve que quiere como compartir un sinfín de cosas. Se ven viajes en común, vacaciones, para los que estén planeando tener algún hijo también, se ve aquí el plan de un hijo, completamente formar una familia. Aunque también se ve que ambos o uno de los dos ya tienen sus propios hijos, pero aún así ustedes quieren como concretar con broche de oro el tener un hijo en común. Dicen, vamos a tener un hijo, quizás, bueno, verdad, del amor de nosotros, vamos a ver este más adelante. Hay muchas cosas para ustedes como pareja, pero quizás ahorita están en un proceso que era mejor pasarlo ahora y no después. Y tú estás preparado, tú estás más que listo, tú estás ahí esperando como un soldado frente a la batalla para que esta persona regrese y va a regresar. Pero como te estoy diciendo, primero hay que solucionar ciertas cosas que están acá para entonces poder como comenzar en limpio y sin ninguna preocupación la relación que siempre han querido. Mira, tú eres una persona demasiado inteligente y sabes esperar, tú no corres por las cosas, tú dejas que todo llegue. Y esa calma y esa tranquilidad y esa paciencia, la madurez que tienes principalmente, lo inteligente que eres para manejar cosas personales, es lo que te va a dar esto como un triunfo para ti. Tú estás más que soñada o soñado por tener un hijo con esta energía. Y veo también aquí que van a lograr como dejar de lado, echar por la borda toda esa envidia, toda esa negatividad de las familias, de las amistades, de otra persona que está aquí luchando junto contigo para quedarse con esta energía. Aunque al final, al final de este cuento, pues la que se va a quedar con el principio o la princesa va a hacer esto. Así es que bueno, chicos, vamos a dejar esta lectura aquí por hoy. Ya saben que nos vemos mañana y me buscan por todas las redes, Facebook, Instagram, estoy en Twitter también y en TikTok, el igual que aquí en YouTube. Así es que los voy a dejar, chicos, cuídense de mucho, son pequeñas lecturas, pequeños mensajes para ustedes, solamente para que vayan sabiendo cómo va la situación ahí con tu personita especial. Así es que cuídense mucho, Dios me los bendiga y ya saben, nos vemos por aquí mañana, si Dios quiere. Chao, chao para todos. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.